Bueno querido familia, te quería presentar a Gloria Palacio, que apropia tu nombre porque me haja de sentir como un rey cuando estaba aquí. Gloria me trató lo más bien aquí en Park P.S. Hotel, que fue de tres meses. Tres meses en el spa, la señora se acompañó. Para nosotros ha sido un gusto y un placer tenerla acá en el café. Ah, qué bueno. Es de verdad que una experiencia maravillosa, aprendimos mucho de ustedes y está siempre para su casa. Ay, gracias. La verdad que es justo así, me siento puesto en mi casa y tengo que decir que algo histórico pasó aquí porque justo en ese cuarto tuvimos el primer mastermind presencial para Medellín y pues lanzamos Bogotá, ahora están lanzando por todo el mundo. Entonces un día cuando van a descubrir, van a explorar los cambios que pasaron en el mundo, los cambios positivos, van a decir, pero bien comenzó todo esto y van a venir acá en este hotel y a lo mejor van a hacer ese cuarto un museo. ¿Qué te parece? Maravilloso, maravilloso. De verdad que son como tesoros que uno no alcanza a descubrir y que gracias a ustedes y a usted que nos lo está compartiendo con nosotros, nos parece que lo que sea en el hotel park y es toda esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué te lleva de acuerdo? Bueno, gracias. Mira, no hago esto siempre cuando yo viajo, pero me sentí tan así en casa y en familia aquí que quería hacer un breve video. Y si estás viajando al mundo y llegas a Medellín, ven y habla con Gloria que te va a tratar muy bien. Todo el equipo aquí, siempre con sonrisas y su energía positiva, me encantó. Ah, antes de ir a la parte. Ok.